Pero sigo siendo el rey No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rombo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Si ya estás grandecita, si ya entiendes la vida Si ya sabes lo que haces Si es que te marchas, paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí Te adoré, te perdí Vas a querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Dinero maldito Dinero maldito Que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo Mi Dios la sabe Yo conocí la pobreza Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres Jamás lloré Nunca Yo pa' que quiero riqueza Si voy con el alma Pérdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Qué suerte la mía Tener que olvidarte Criéndote así Qué triste y agotillado Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía Después de caído Volver a caer Qué triste y agonía Después de perdido Volver a perder Me cansé de rogarle Y me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Le cerró la puerta Le ingrataron Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo No lo quisiera ¿Y dónde está ese grito De la gente borracha, mi amigo? ¿Y dónde está ese grito ¿Y qué vas a hacer, Corita? Voy a morirme ¿De qué? De amor Oe, 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 oe-o, oe, oe, oe 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 o oe work yoga viene a jadi Cool Lo Lo